Música 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 Bienvenidos a una edición más de No sé Hipster Ya Jader regresamos para quedarnos Y pues si, después de un rato De estar Perdidos, así es En nuestro último post de Facebook les comentamos Y les explicamos un poquito por qué nos habíamos Alcestado. Y una de las razones Fue porque fuimos al Riviera Mayor Que un festival que es un festival de cine que se hizo A finales de abril El Playa del Carpón. Así es. Este festival Se hace todos los años, esta es la cuarta edición Y pues nos tocó estar Dentro. Como Insiders Así es. Entonces, este video se va a tratar Un poquito de eso, para que conozcan la vivencia Del Riviera Mayor del Festival y conozcan Un poquito de Pélica. ¡Wii! Are you listening!? Damn Yeah 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 Es un festival que ayuda muchísimo a impulsar muchas cosas nuevas. ¿Consideras que el cine es una plataforma para generar un movimiento social, un cambio de mente? Sí, creo que el cine es realmente un detenimiento, pero también creo que está la posibilidad de que de una manera muy lúdica siempre se ve como en la cabeza de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!